Con el objetivo de orientar a las parejas que presentan dificultades médicas para la concepción, este martes se presentó el libro ¿Por qué no puedo embarazarme?, texto que orienta a hombres y mujeres sobre esta problemática que en México padecen alrededor de 1.5 millones de parejas, pues presentan algún tipo de infertilidad y menos del 50% acude a un especialista para buscar solución. Es decir, cerca de 750 mil parejas se quedan sin respuesta, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en México. El doctor Aquiles Ayala, coautor de la obra, admitió que la infertilidad es una situación que genera angustia a la pareja o a alguno de sus integrantes, por lo que debe atenderse el problema de origen y sus posibles efectos, entre los que destacó la alimentación y los malos hábitos. Lo que se ve es un problema muchas veces de córdeno emotivo muy serio, que les llega a limitar el embarazo. Tan es así que a veces se topan con que han pasado por todo un grupo de un rosario de médicos y atenciones, hasta clínicas de fertilización asistida, no se logra el embarazo y cinco años después, de repente, de forma inopinada, se logra el embarazo. Entonces, a veces todas estas cosas juegan un papel placebo, un papel como inductor, por así decirlo, en un tiempo estimado. El segundo es el problema hormonal, las fallas hormonales, y aquí entra mucho hoy en día el problema de la obesidad, el problema de la diabetes, problemas de orden metabólico que inclusive no son lo suficientemente analizados y que se les subestima, que inciden fuertemente en la incapacidad para ovular, inciden fuertemente inclusive en la producción de células criminales por parte del hombre. Yo ya que son las principales, hay las infecciones y los problemas de orden obstructivo de las trompas, en donde puede haber una lesión cicatricial, una mujer que tuvo una cirugía previa, en donde se hacen cicatrices que son adherencias, son como tejido fibroso en las trompas o en el mismo ovario, lo cual impide su adecuada actividad. Y la parte del hombre también, que representa casi una tercera parte de las causas, en donde hay problemas de células germinales, de formación de sus permas por problemas de carácter obstructivo, también exposiciones a alguna infección o alguna sustancia o fármacos utilizados crónicamente. Aquiles Ayala expuso que el primer paso es reconocer que existen dificultades o limitaciones para lograr un embarazo, el segundo es reflexionar sobre la situación que se vive como pareja. El especialista recomendó a las parejas que en el momento de buscar ayuda médica consideren que pueden encontrar una solución mediante los procedimientos terapéuticos no invasivos, con lo que se logran tasas de embarazo por arriba del 85%. Lo que existimos en el texto es básicamente la intervención de dos, simplemente ese punto de primer contacto. Cuando surge la duda de qué está sucediendo, qué sería lo idóneo de encontrar. Y dadas las frecuencias estadísticas donde hay una incidencia importante de orden hormonal, es por lo que insistimos que el punto de primer contacto sea el endocrinólogo. Si el endocrinólogo determina que no hay ninguna anomalía de carácter hormonal o de carácter endocrinado, una glándula afectada o por el estilo, entonces el paso que sigue es el del ginecólogo que tiene que evaluar las características anatómicas de la mujer y también del hombre. Es ese orden. También la tendencia del texto es esa, hacer ver a la persona de que no sería necesariamente la mejor estrategia recurrir a las técnicas de fertilización asistida, porque es muy complejo, sino que puede recurrir a caminos más sencillos donde le puede salir mucho menos oneroso. Y de acceso, perdón, de acceso además a las instituciones públicas, o sea que no es particular de medios privados. Es importante señalar que de acuerdo con los especialistas, la infertilidad representa una de las patologías más frecuentes que afectará la salud reproductiva de un gran número de parejas alrededor del mundo, en particular aquellas que viven en países en vías de desarrollo. El doctor Aquiles Ayala Ruiz es especialista en medicina interna por el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias de la Salud, Salvador Subirán, y subespecialista en endocrinología ginecobstétrica en el Instituto Mexicano del Seguro Social. En las imágenes, José Manuel Mota Gutiérrez, informó para 724, Arturo Ramírez Hernández.